Música Buenas tardes, momento ahora para hablarles de información local y comarcal en la comarca Comunidad de Caratayuz y también en la comarca de Valdejalón. Arrancamos el informativo de hoy lunes día 30 de octubre en la televisión comarcal de Valdejalón hablándoles de impuestos. Y es que el Ayuntamiento de Caratayuz ha aprobado un leve aumento de tasas locales. El Ayuntamiento de Caratayuz ha aprobado con el voto en contra del PSOE un aumento de las tasas municipales que el alcalde, el popular José Manuel Aranda, ha calificado como razonables. Sin embargo, para Víctor Ruiz de Diego, portavoz de los socialistas, se trata de una subida absolutamente injustificada y abusiva para todas aquellas personas que tienen las rentas más bajas. Además, subrayó el regidor que somos una ciudad que presta numerosos servicios sociales y que gestiona íntegramente también la residencia de la tercera edad. También insistió en que algunos tributos como son, por ejemplo, el impuesto de circulación se han congelado, mientras que se ha establecido una bonificación del 50% para los vehículos eléctricos. Aranda también hizo hincapié en el caso del IBI, en que el tipo impositivo de Caratayuz es de los más bajos de Aragón. Insistió asimismo en que los aumentos son leves, pues en la mayoría de los casos suponen incrementos anuales que oscilan entre unos céntimos y unos pocos euros asumibles por el contribuyente. Un asunto que sin duda se tratará en el pleno que se celebrará esta tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Caratayuz. Además, el PSOE también ha propuesto una modificación para las ordenanzas fiscales del año 2018. En el caso de la ordenanza correspondiente al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica desde el PSOE, proponen mantener los tipos congelados, ya que penalizan a los ciudadanos con menores recursos. También han presentado una enmienda a la ordenanza número 3 correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles. A juicio de los socialistas, la evolución del IBI desde que el PP gobierna en Caratayuz no ha dejado de subir, bien por un incremento de tipo impositivo o bien por la subida del valor catastral. Y contarles también que más de 2.500 personas participaron este sábado en el quinto encuentro contra el cáncer. Una edición que comenzó con unas palabras de Juan Rubio, presidente de la Junta Local, y tras un flashmuff en el que participaron más de 1.000 personas, la lectura de un manifiesto por parte de Cristina Moros, que relató su experiencia para afrontar y superar el cáncer. Momentos sin duda muy emotivos. Y es un fuerte aplauso para ella, que va a dar la cara y nos va a leer sus experiencias y sus vivencias. Hoy, reunidos todos en el quinto encuentro de la lucha contra el cáncer, y han hecho partícipes para mandar mi ánimo y esperanza a todas aquellas personas que lucharon, que lucharon, y para las que ya están, pero que dejaron su granicidad en este combate contra el cáncer. Palabra que es hasta difícil de escribir, pero a la que se puede vencer. Mi principal agradecimiento es para mi marido y para mi hijo. Mi marido, que todos los viernes se cogió las horas de fiesta para bajarme a Zaragoza, y allí, sentado en ese sillón de la Inquisición, me hacía siempre la foto de rigor para restar un día más. Y a mi hijo Nicolás, que con sus ojos me vi un día con un pelo, otro día sin un pelo, y me dijo, mamá, para mí siempre estarás guapa. Y confieso que hasta que no me lo dijo él, no me lo querría. También, me ha dicho que me iba a llorar, ¿eh? También quiero recalcar a mis amigas, con todas las letras, que me acompañaban a correr casi todos los días, sin saber si estaban cansadas o no. Ellas me animaban, incluso mentían y me hacían trampas para que yo me sintiera más fuerte. También a mis amigos de la bici, los del cruz ciclista, que fui con ellos, bueno, para que me ayudaran y me siguieron. Gracias, muchas gracias por hacer brillar mi sonrisa. Quiero también dar las gracias a los profesionales de la salud, voluntarios y a la Asociación Contra el Cáncer. Y ojalá nunca se deje de invertir dinero, no solo para esta enfermedad, sino para todas. Con esto quiere decir que el deporte y la buena alimentación, que para mí, fue la base para sobrellevar mi enfermedad y a sentirme mejor conmigo misma. Porque el dolor del alma puede ser incluso peor que el dolor físico. Así, que no estáis solos o solas en este camino tan pedregoso. Sonreíd y reídos de vosotros mismos y queredos muchísimo y rodearos siempre de buenos amigos y de la familia. Esta será y será, o sea, es y será el elixir de la eterna generación. Gracias por colaborar y perder hoy vuestro tiempo. ¡Un enorme beso! ¡Vivilizados! ¡Y acordaros de la causa! ¡Gracias! Y ahora vamos a hacernos la foto. ¡Nos volvemos todos hacia el ayuntamiento! ¡Todos! ¡Levantamos las manos en tono de... ¡Ooooh! Se inició una marcha de 5 kilómetros y como en ediciones anteriores, se vieron diferentes maneras de participar. Gente corriendo, personas andando, mayores con su ritmo pausado o niños con mucha energía. Todo esto sin perder el mensaje en el que incide esta cita solidaria. Juntos seremos más fuertes. Un lema fundamental para demostrar el apoyo incondicional de todos los bibilitanos allí concentrados con los pacientes de cáncer y también con sus familias. Es una tarde, sin duda, cargada de emociones que a muchos de nosotros nos costará olvidar en la que no hubo que lamentar, afortunadamente, ningún incidente grave y donde destacó la buena organización. Contarles también que la UNED Calatayud ya ha aperturado el curso académico para el año 2017-2018. En el acto, la institución concedió al cronista oficial de la ciudad, escritor, poeta y fotógrafo José Verón Gormaz, su medalla de plata como reconocimiento al apoyo que durante años ha realizado en las actividades culturales de la UNED y también como homenaje a toda su trayectoria vital. Un acto al que acudió el alcalde de la ciudad y también varios concejales del ayuntamiento y en el que se entregaron las orlas a los alumnos de grado que el pasado curso finalizaron sus estudios en este centro asociado. Además de esto, como cada año, la directora de la UNED, Ana Lagunas, ofreció un resumen de la memoria anual del centro y dio paso a la lección inaugural. Una conferencia impartida por la Catedrática de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la UNED, María Cruz Rodríguez, que profundizó en las bases neurobiológicas del cerebro materno haciendo una completa exposición de las características del cerebro afectivo y también del cerebro efectivo. Y para finalizar, hablarles de deportes y es que Raúl Rodríguez Hernández ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Jiu Jitsu celebrado este fin de semana en Bucarest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!